Soy el que vengan a tu corazón, te abrimos y te lo adotarás Che, con una sonrisa, con una sonrisa, con una puesta, no te lo romperás Soy la que vengan a tu corazón, pero te suena muy caliente Gris, con una sonrisa, con una sonrisa, con una sonrisa, con una sonrisa, con una sonrisa ¡Yay!